Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Va bien? Bueno, hoy estoy por aquí para enseñaros cómo se hace el maquillaje que visteis a Fran, la modelo de la sesión de fotos. Es un ahumado en negro y bueno, os voy a enseñar cómo lo hago yo. Nada, os dejo viendo. Voy a empezar hidratando mis labios. Voy a utilizar esta vaselina y la voy a aplicar con la yema de mis dedos. A continuación voy a aplicar un primer para sombras y lo voy a extender con la ayuda de un pincel sintético por todo el párpado y también por la parte inferior del párpado. Así conseguiré que la sombra se fijen mejor y que tampoco se hagan pliegues. Ahora voy a aplicar sombra negra con un pincel como este y lo voy a aplicar quitando toques, depositando la sombra en el párpado sin restregar, porque así lo que haré será que el color quede más concentrado, que quede muy intenso y que no se caiga en la parte de la ojera. A continuación con el mismo pincel voy a mezclar la sombra negra con una sombra marrón oscuro y la voy a aplicar solamente en el borde de la línea que ha quedado de color negro. Así ya comenzaremos con la transición de color. A continuación con otro pincel voy a coger la sombra marrón medio y la voy a aplicar justo detrás del marrón oscuro para que así la transición sea aún mucho más sutil. Ahora voy a coger una sombra beige clarita y la voy a aplicar justo debajo del arco de la ceja. Así lo iluminaré y además conseguiré también fundir un poco mejor la transición de colores. Ahora con un pincel para difuminar voy a ir difuminando toda la línea que ha quedado aquí. Con cuidado de no irme muy hacia arriba, pero difuminando bien para que no quede ninguna línea definida, sino que quede todo muy difuminado, ahumado. Como se dice, tiene que quedar ahumado, no se tiene que ver ningún corte. A continuación voy a delinear toda la parte superior de las pestañas, para que así el negro quede más intenso. Ahora delineo por la parte interna de la línea de agua. Y también por la parte de la línea de agua del párpado superior. Cerrando el ojo y pasando, deslizando el pincel por toda la línea de agua. Ahora con un pincel como este voy a difuminar la línea negra que he hecho en el lagrimal, para sacarla un poco hacia afuera, para que quede un poco más difuminada. Voy a colocar unas pestañas postizas, pero tampoco no es necesario. Sí que es cierto que le da un poco más de intensidad y dramatismo al maquillaje, pero si no ponéis no pasa nada. Mientras las pestañas se secan voy a dibujar la ceja, con ayuda de este kit. Voy a mojar el pincel en la prebase y en la sombra más oscura voy a delinear toda la ceja. Ahora que las pestañas están secas, lo que voy a hacer es delinear por encima de toda la línea de la pestaña, con un delineador en gel, con ayuda de un pincel como este, para darle más intensidad todavía al negro en esa zona. Peino mis pestañas junto a las pestañas postizas y las rizo. A continuación aplicaré rímel para que se queden unidas. Ahora voy a aplicar un colorete rosita, con ayuda de un pincel como este, en toda esta zona del pómulo. Ahora voy a aplicar este iluminador con ayuda de un pincel biselado. Cogeré una pequeña cantidad y la depositaré sobre el pómulo, para iluminar un poquito más toda esta zona. Ahora con un lápiz en color carne o color beige, voy a delinear todo mi labio y lo voy a rellenar. Ahora voy a utilizar este pincel sintético para aplicar un labial de color neutro. Ahora con un gloss rosa voy a aplicar producto sobre mi mano y desde ahí, con el mismo pincel, voy a coger el gloss y lo voy a aplicar en todo el labio. Bueno, pues esto ha sido todo, gracias por verme. Aquí abajo os dejaré toda la información y nada, que gracias por puntuar, por suscribiros y por todo. Un besazo, hasta luego.